muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y por una cuestión de logística marshall no ha podido venir así que empecemos hoy vamos a hablar del espacio puerto de área 18 las mejoras en las armas y torretas y la nueva misc relian empezamos pues por el espacio puerto de área 18 lo que han hecho ha sido mirar en hardstone y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no por ejemplo han querido separar algo más el espacio puerto de lo que es la zona principal esencialmente por dos razones la primera es ganar un poco de mejoría en el rendimiento y por otra parte también disfrutar de lo que es el viaje en sí que no ya no será una línea recta tipo tren sino algo un poco más movido como podéis imaginar este va a ser el enlace principal para cualquier persona que quiera venir a hardcore y especialmente área 18 tiene diferentes hangares en los que utilizar desde los extra grandes hasta los más pequeños por supuesto también tendrá unas zonas para los npcs de manera que dará la impresión de que es un espacio puerto muy concurrido de hecho para darle una verdadera sensación de realismo han creado una cierta cantidad de tráfico a mayor calidad del estándar para poder ver y disfrutar de las vistas ajetreadas de estos personajes más allá de los propios jugadores han intentado también hacer una aproximación minimalística de lo que es el espacio puerto teniendo en cuenta que quieren que bueno que quede bien que sea visible e identificable para ir a área 18 tendremos que usar un sistema de transporte parecido al tren de lorville sino que en este caso usaremos una especie de aerobús que nos llevará bueno por esta autopista la cual nos dará también un poco de perspectiva sobre la escala y distancia en la que nos moveremos en el planeta con este sistema de transporte han querido dar también esa sensación que transmitía la demo de 2017 en la que se podía ver la nave volando alrededor de los edificios por otra parte el espacio puerto también tendrá una zona de seguridad para tratar de evitar que se cuelen cosas dentro del planeta cosas no deseadas sabéis widow y ese tipo de cosas además de eso están también trabajando en las distintos tipos de iluminación y las vistas que podremos encontrar en el planeta además quieren darle un toque más comercial de lo que bueno hasta ahora estamos acostumbrados de lo que hemos visto en lorville pasamos pues a hablar de las mejoras que han hecho en las torretas han creado algunas mejoras en lo que es el control de las torretas especialmente en el control que el propio jugador puede efectuar en la torreta como se expresa eso bueno en general la sensibilidad antiguamente había que pausar el juego irte a las opciones colocar la sensibilidad que tú quieras volver a la partida y eso evidentemente durante un combate es inviable bien pues ahora con una nueva interfaz seremos capaces de manipular la sensibilidad de la torreta en vivo y en directo para poder ajustarla según nuestras necesidades en el momento en cuanto a las armas gimbal han realizado una serie de mejoras de manera que bueno tienen un pequeño margen de apuntado automático que significa esto bueno pues que dentro de un pequeño círculo que saldrá en la nave seleccionada no una retícula dentro del hat de lo que veremos en lo que es la pantalla tenderemos o lo que es el gimbal tenderá a apuntar de manera automática siempre que se mantenga dentro del círculo esto te va a permitir al piloto concentrarse más en lo que es el pilotaje mientras que el arma bueno pues disparará de una manera más o menos semi automática en principio aunque esto puede parecer una ventaja relativamente injusta no es perfecto no es que el arma vaya a dar todas las balas así que bueno siendo un buen piloto esto está solucionado pasamos a ver las variantes de la relian que entran en la 3.5 esta semana pasada hicieron una presentación interna dentro del estudio y básicamente bueno pues eso es lo que vamos a ver aquí podemos ver en estas imágenes primero la versión modificada que se publicó en la 3.4 en la cual bueno pues veis que hay un espacio ampliado en comparación con la versión antigua pasó de 4 a 6 scu más capacidad de carga pasamos ahora a ver la versión mako la cual tiene ahora dos camas que bueno no son especialmente grandes pero cumplen su función además de esto tiene el combo ducha daño no como ya sabéis esto no puede faltar en una nave de estas características y en el lado derecho de la nave tenemos una zona de aviónica y una zona en la que podemos controlar todo tipo de información con las pantallas holográficas que nos dará mis como ya sabéis esta empresa no es muy de colocar pantallas físicas y tendremos bueno pues pantallas holográficas por toda esa superficie repartidas enseñándonos bueno lo que se supone que nos tengan que enseñar pasamos ahora a ver la tana que es la versión de combate que de hecho ahora tiene uno de carga lo cual bueno pues estará muy bien para para transportar pequeñas cosas o hacer misiones cortas también tiene una zona para guardar armas además de las armaduras y por supuesto las camas continuamos pues vamos por la reliant sen la cual es la de investigación para ello podemos ver que han decorado de una manera más científica esta nave colocando cosas que podrían usarse en el futuro con las mecánicas bueno que se apliquen a la tema científico todo esto no está definido así que bueno lo que estamos viendo aquí es algo provisional cumple ahora mismo más una visión una misión decorativa más que otra cosa podemos ver también los accesorios que irán fuera de las naves que diferencian unas de otras por ejemplo en la reliant sen podemos ver esta especie de antenas especiales para poder hacer nuestras investigaciones para la tana tenemos esta doble montura de combate que de hecho si os fijáis en la parte de arriba hay un arma y abajo dos bueno pues si tuviéramos dos de estas dobles monturas pues podríamos tener cuatro armas en nuestra nave lo cual está muy bien en estas imágenes lo que comentaba un solo cañón arriba dos cañones abajo y bueno si tienes dos monturas pues puedes poner dos arriba y dos o pasamos a ver la última la mac o la cual es muy parecida a la sen como veis bueno es una cámara que es la que está pensada para grabar no es 100% funcional pero si puedes usar lo que es la cámara de manera remota bueno para darle ese toque interesante no que vamos a poder disfrutar de la 3.5 por último recordaros que los evocati ya tienen en sus manos el primer modelo de vuelo para empezar a probarlo el que va a entrar en la 3.5 del cual hablaremos en el vídeo de el lunes ya que bueno se hicieron bastantes preguntas sobre él en el rivers divers de esta semana recordaros también chicos que tenéis en la pestaña de comunidad en la revisión de las avances no de los avances de esta semana del roadmap así que bueno no echarle un vistacillo y así os ponéis al día y esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis dejarme un like dejarme un comentario decirme lo que sepáis lo que queráis cualquier historia si no estáis suscritos suscribiros y un poquito más chicos nos vemos en el universo chao uno de estos blanquitos se ha comido la fabada de clip novel tendrá que molir yo no he sido así que sólo queda una opción ha sido éste dijo que se la ha comido el bueno di algo que digo vale sido yo y voy a morir ah marxal donde está marxal tranquilízate estará en el próximo capítulo señora tranquilícese déjemele sé cómo tratar esto tranquilízate estará en el próximo capítulo no